Bien, y ya está con nosotros desde Nueva York, Kelly Bissettom, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación en lo que es su primera presentación en la televisión peruana. Muchas gracias por eso, Kelly. Buenas noches y bienvenida a Tierra Adentro. Mil gracias, Oscar, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, si te parece, Kelly, vamos a empezar de, digamos, de lo general a lo particular. Empecemos por Latinoamérica. El mapa político de América Latina se ha desplazado, digamos, hacia la llamada izquierda o centro izquierda, como no había pasado antes. Estamos hablando de AMLO en México, de Petro en Colombia, de Boric en Chile, Fernández en Argentina, Arce en Bolivia y, por supuesto, Pedro Castillo en el Perú, que son los más claros ejemplos de esta nueva corriente. Esto ha llevado a creer, Kelly, que a algunos, que la economía social de mercado y las políticas pro inversión privada, digamos, como que están en riesgo en Latinoamérica. ¿Ustedes, en Fitch Ratings, creen que este temor tiene asidero o, por el contrario, consideran que la nueva izquierda, digamos, así llamada latinoamericana, ha madurado al punto de ser conscientes de que los preceptos macroeconómicos no pueden ser alterados por políticas, por ejemplo, de apoyo social o que quieran recortar o acortar las brechas sociales? ¿Cuál es la lectura de Fitch Ratings? En la región andina vemos la tendencia política más al centro izquierdo y un pueblo político más responsable. ha dicho, esta población con mayor educación y mayor ingreso en media se goce de la música de las 70 y 80, pero se votan para una política más moderada y se priorizan la institucionalidad política en promedio de lo que hemos visto. Y Sudamérica también tiene congresos más fuertes para avancear sus presidentes a cambio de las 70 y 80. En Colombia, por ejemplo, el presidente Petro se movió su plataforma después de perder en elecciones previas y tiene un fuerte congreso para avancear la política y para negociar. Chile ahora busca cómo avanzar las revisiones constitucionales del centro casi el día después de que el plebiscito fracasó. En Perú se movilizó en noviembre de 2020 luego de la decisión extraordinaria del expresidente Vizcara. En términos de hoy, la región tiene un pivote izquierdo, pero las demandas públicas lo vemos que son de una clase media y se han mostrado una preferencia de la macroestabilidad y instituciones políticas, siguen las instituciones políticas en los parámetros generales. Inversores también, inversores internacionales, se diferencian mercados. Eso es distinto de crisis asiático en términos de un panorama de crecimiento global más moderada, de escaleración en China y los Estados Unidos y Europa también. Entonces, creo que hay mayor certificación en el mercado internacional de inversionistas, pero también un clima político que muestra mayores fundamentos y instituciones políticas notables. De acuerdo. Bueno, queda claro que efectivamente, digamos, no estamos ante una izquierda o centro izquierda como la de los 70, ¿no es cierto?, de los 80, sino una, digamos, mucho más moderada, por lo que estamos viendo ya al inicio de estos gobiernos que tú mencionabas. Yendo al caso peruano, Kelly, esta semana remesió en el Perú la noticia de que justamente Fitch Ratings rebajara la calificación de la principal empresa estatal del Perú, que es Petro Perú, de BBB más o BBB más a BBB menos. Acá, ustedes no lo llaman así, pero digamos, acá el periodismo lo llama periodismo de bonos basura. Pero, ¿qué tiene que hacer Petro Perú? No vale la pena preguntarte por qué lo hicieron, porque creo que acá todos sabemos cuáles eran los problemas de Petro Perú. Pero, ¿qué puede hacer Petro Perú para recuperar su calificación, una buena nota a los ojos de Fitch Ratings? Para nosotros, del lado crediticio, la posición de liquidez y de confianza para conseguir financiamiento por el gobierno o del mercado y al regular retornar al desglose de los estados financieros auditados son importantes para la dirección positivo o negativo de la calificación. En términos del Petro Perú, también es importante notar que la acción del Petro Perú no tiene implicación para la calificación del gobierno. Ya consolidamos las obligaciones financieras del Petro Perú con nuestras métricas de finanzas públicas para el gobierno, dado la volatilidad del flujo de caja y apoyo financiero del gobierno central en años recientes. Pero, ya como está consolidado, no implica un cambio de calificación del soberano. Pero, entonces, digamos, así como baja la calificación, Petro Perú podría mejorar la calificación. Sí, sí, con mayor confianza de la gobernanza y el desglose de los estados financieros y confianza de inversores y flujo de financiamiento con mayor prestabilidad y también liquidez de la empresa. Del otro lado, esos factores, nuestros colegas cooperativas han señalado, son más importantes para determinar la dirección de la calificación del Petro Perú. De acuerdo. Para los amigos que nos están sintonizando recién en Tierra Adentro, estamos conversando en una entrevista exclusiva, en una primicia nacional, con Kelly Bicet-Tom. Ella es analista en jefe de Fitch Ratings para las Américas y, justamente, decía que hace poco, y de eso quiero mencionar ahora, hace apenas unos días, Fitch Ratings publicó el segundo y último reporte del año sobre el Perú, que dice, entre otras cosas, la producción de cobre ha caído desde su punto máximo en marzo del 2022 en medio de conflictos sociales, a pesar de la puesta en marcha de nuevas minas. La parálisis política, dice Fitch Ratings, ha erosionado el clima de inversión y el tumulto político en curso ha atenuado las perspectivas de crecimiento económico del Perú. Sin embargo, finaliza, algunos proyectos de cobre de tamaño mediano están avanzando. Kelly Bicet-Tom, ¿esto quiere decir que, a pesar de las buenas cifras macroeconómicas que exhiba el Perú, deberíamos empezar a preocuparnos? Comienzo con lo bueno. Los fundamentos ya sostienen la calificación del Perú a TKB estable. La deuda pública moderada, fuertes regímenes de macropolíticas, y también de la independencia del Banco Central, capacidad de responder a la inflación, y también, importante, la posición de ser acreedor neta externa, a cambio de otros comparadores, TKB, con una posición de deuda neta externa, deudor externa neta. Entonces, un estado de violencia externa y finanzas públicas todavía muy sanas, y también un colchón de reservas internacionales fuerte. Estos factores son fatalistas crediticios para el Perú. Sin embargo, como señalamos en el informe de investigación reciente, el tumulto político está comenzando a socovar las perspectivas de crecimiento del Perú, especialmente la confianza privada para la inversión. Por destrucción minera, dificultad de lanzar los proyectos APT, destrucción de burocracia e incertidumbre política general. La cuenta corriente está ancha en línea con otros socios de la región, pero menor cubierto por inversión extranjera este año, generando presión ligera en las reservas durante el primer semestre. Esto es un cambio de años pasados recientes. Entonces, los cuentos son fuertes ahora, pero estamos viendo algunos incrementos de riesgo. Ahora, el reporte de Fitch dice también en otra parte, el perfil y la frecuencia de los conflictos sociales mineros también han reducido la confianza en las perspectivas de la exportación de minerales. Como resultado de estas tendencias, dice Fitch Ratings, hemos reducido nuestras previsiones de crecimiento económico y ampliado nuestra expectativa de déficit en cuenta corriente para los años 2022 y 2023. En otras palabras, pregunto, Fitch Ratings considera que los conflictos sociales y las paralizaciones forzadas que han sufrido la minería peruana en los últimos meses, ¿están empezando, Kelly, a frenar o retrasar las inversiones en este sector clave de nuestra economía? Algunos proyectos como CLIADECO avanzan. Estos ya en construcción o ampliación. Comenzando con la administración de PPK y Odebrecht, nuestros colegas en Fitch vimos más juntas cooperativas por cercar decisiones de nueva inversión por la incertidumbre política, pero es una tendencia que tiene casi más que cinco años. También el tamaño promedio de nuevas minas es menor que hace 15 años en su pico de inversión. Entonces, estos factores, dado la importancia de cobre en la economía, afectan los niveles de inversión y flujo de inversión por la economía y perspectivas de crecimiento. Ahora, empezamos a hablar al revisar el informe, el último, el reporte, perdón, de septiembre de Fitch Ratings sobre el Perú, que también obviamente le da un vistazo al tema político y dice textualmente, ante la alta rotación del gabinete del actual gobierno del presidente Castillo, las tensiones ejecutivas con el Congreso y varias investigaciones en torno a la oficina presidencial han sostenido el tumulto político y han reducido la confianza empresarial a niveles bajos. Kelly, esto quiere decir que las permanentes peleas entre el gobierno de Castillo, el Congreso, las investigaciones fiscales al presidente, las amenazas de vacancia presidencial o cierres del Congreso o adelanto de elecciones inclusive, ¿están realmente preocupando a los inversionistas para la toma de decisiones y para invertir en el Perú? Desde lo que vemos, como antes, durante la administración de TPEC, era un ruido político y la economía y la inversión seguían en gran parte y el ritmo económico de crecimiento era más alto. Pues ahora la confianza, parte de la caída de la confianza estaba incluida en, y los desafíos de gobernabilidad están incluidos en nuestras expertas más suprimidas de crecimiento. Pero lo preocupante, y señalamos en el informe, es que la confianza este año queda muy pesimista y no recupera la inversión y ahora el menor desempeño de cobre, precio de cobre, por hecho de demanda internacional, detrae de las expectativas de crecimiento. 2% del crecimiento anual del PIB es ok, pero no es el 5% anual lo suficiente para generar nuevos empleos y más crecimiento de mayor calidad y trabajos de mayor requisito de educación y talento humano que impulsa más, 4% en inglés, y mayor crecimiento a plazo en otras industrias. Ahora, el tema siguiente, a pesar de todo lo que estamos conversando, también hay, digamos, lados positivos que ve, reconoce Fitch Ratings en la economía peruana y dice textualmente, la deuda pública moderada de Perú, el sólido marco de política macro y el estado de acreedor externo neto son fortalezas crediticias de la economía peruana. Pero la pregunta a estas alturas es si creen ustedes que esto es suficiente para que el Perú esté, por ejemplo, listo a enfrentar otra pandemia, o sea, otra, digamos, emergencia sanitaria, o un evento climático, o la recesión que se anuncia en el mundo. O sea, ¿alcanza esa salud macroeconómica para soportar o tenemos que hacer cambios? El desempeño económico no es el factor importante para la calificación por el momento. Los fundamentos son ahí y son suficientes, pero que no vemos presión en nuestro modelo ahora. Pero con menor crecimiento, los riesgos aumentan frente a otros choques o desastres, choques de precios de cobre, negativas, caídas de precios de cobre, o desastres naturales, o otros choques como la pandemia. Entonces, los fundamentos son ahí, pero hay menor colchón del Estado, del balance del gobierno, de las finanzas públicas para enfrentar nuevos choques por usar el PES. También, si corren riesgos de la cuenta corriente, dependiendo de la calidad, todavía alta de financiamiento de la cuenta corriente que está ligada con inversión extranjera directa, si entran más flujos de capital de corto plazo y deterioro de las cuentas externas, eso empieza a introducir más riesgos críticos por el lado del soberano. Y también, las instituciones políticas son importantes para enfrentar nuevos choques. Investores son cada vez más preguntando, rogando más información de ESG. No está el burocrado, el ESG directamente en nuestros criterios, pero tenemos el G, la gobernanza que monitoreamos en fuente de nuestra calificación. Pero esta capacidad de responder a desastres ambientales, sociales, tal como la pandemia, son importantes cada vez más buscadas por información y el track record para inversores. Es una tendencia muy importante en el mercado, sobre todo de bonos cooperativos, pero llegando rápidamente del mercado de soberanos también. Digamos, Kelly, tratando de resumir el amplio reporte muy bien fundamentado, muy equilibrado de Fitch Ratings de septiembre, digamos, tratando de resumir, y dime si este resumen encaja con lo que ustedes piensan. Diríamos que Fitch Ratings considera que la incertidumbre política, sumada al debilitamiento institucional que sufre el Perú, ¿pueden poner en riesgo la llegada de más inversiones y con ello reducir aún más las perspectivas de crecimiento del PIB o PBI, a pesar de sus buenas calificaciones macroeconómicas y sus riquezas en materias primas? Sí, para ahora vemos que la calificación de 3D estable está apoyada por los fundamentos y el crecimiento es ok en más que 2% del PIB este año, pero si queda en esta tendencia de reducir el crecimiento, hay mayor riesgo y vulnerabilidad de choques del lado fiscal externo, sobre todo. Y una lección importante de la pandemia que todos aprendemos, que la estabilidad macro no es suficiente para crecer. Se requiere instituciones políticas y capacidad de responder, no solo a choques, por hacer microformas e implementar pasos de inversión y otras decisiones y espacio para gobernar. Eso es un cambio importante que hemos visto en los últimos años respecto del Perú y sigue como un riesgo económico, pero también en capacidad de cómo generar nueva inversión, nuevo crecimiento del Perú. Kelly, te planteo la última pregunta, ya volamos en el tiempo y te agradezco por supuesto esta deferencia para nuestro programa Tierra Adentro. Primera vez que Kelly Bicetom, analista de Feature Ratings para las Américas, aparece en Televisión Nacional y nos da un tremendo gusto que sea en este programa. La última pregunta tiene que ver con el hecho siguiente. En el reporte de abril, ustedes le dieron calificación triple B con perspectiva estable al Perú y eso lo han mantenido en el reporte de septiembre, contrario a lo que podría pensarse acá que se vive un caos político tremendo. ¿Hay alguna posibilidad, Kelly, de que esta calificación sea cambiada? ¿Qué tendría que pasar para que Feature Ratings baje de calificación al Perú? Del lado pesimista, para empezar, el Perú tiene compañía bastante amplia global con desafíos de vulnerabilidad o movilizaciones masivas. Tailandia está en la categoría y otros países que muestran brechas socioeconómicas y estabilidad política. Y entonces, esta es parte de incorporada en el nivel de la calificación de triple B. Lo que anticipamos y vimos más consistente con el cambio extraordinario de presidentes, también de la reelección del nuevo Congreso, perdón, con Vizcara, el ex de Vizcara, perdón. Entonces, parte de los desafíos de gobernabilidad están incluidos, pero si hay más negativos, si desbordes negativos, si desborda esos ruidos políticos, tumultos políticos en la economía, en la inversión extranjera, en las cuentas externas, en la cuenta corriente, calidad de financiamiento, si vemos más destrucción de exportaciones a nivel con más pico que hemos visto este año con las bambas, por ejemplo, y otras minas. Si sigue la destrucción de inversión, este desbordamiento puede afectar, imponer, creo, más ligeramente la presión negativa en la calificación, pero también se debilita la capacidad del Estado de responder a choques que son inevitables por el desastre natural, más desafíos climáticos. Entonces, esta institucionalidad también es una preocupación, sobre todo por el espacio de generar consenso para las políticas que pueden generar más crecimiento y avanzar en la agenda de inversión y crecimiento, pero también en las funciones básicas del Estado y capacidad de responder a la próxima crisis. Y eso puede producir más respuestas fiscales, pero también socioeconómicos y sociales, sobre todo. Entonces, es difícil para definir un escenario preciso, y esto tiene que ver un poco, porque tenemos un modelo que la economía sube mucho, pero en lo que yo digo, la definida de las instituciones políticas que año tras año no se resuelve, puede generar consenso para la política, capacidad de implementar la política a ese nivel de inestabilidad. Política puede generar nuevas desafíos. De acuerdo, de acuerdo. Y Fitch Ratings va a estar muy atento, como siempre, a lo que pasa en el Perú. Kelly Biceto, muchas gracias por este contacto con nosotros en exclusiva, en Tierra Adentro. Espero tener la oportunidad de volver a conversar contigo en los siguientes meses, quizá cuando se dé el siguiente reporte en abril. Muchas gracias y buenas noches, Kelly, hasta Nueva York. Buenas noches. Mil gracias por la oportunidad. Muchas gracias.